No hay nadie, acá no hay nadie, baby, nadie, baby, nadie, absolutamente nadie Puede no amar a buenos aires, ni disfrutar de nuestros bailes, qué rico el sol por la tarde La noche empieza a calentarse, nace el deseo de cruzarse, la piel empieza a chocarse, no sé Sabes que sí, ya sé que vas, también sentís todo este amor, no es el país, ni es la nación Es el club del callejón, cerveza fría en el cajón Fumarado y en el furgón, acá las cosas como son, bro A nadie le está importando un carajo, qué horas son Pasaron los días buscando locación Qué locación, esa canción, mi inspiración Del lugar de donde soy Queremos que el barrio la mueva Faltan los niños a la espera Pero porque están cascando toda la escuela Hay quien estudia toda la vida y vive día y noche volándose la pera Nadie puede no amar a buenos aires, ni disfrutar de nuestros bailes, qué rico el sol por la tarde La noche empieza a calentarse, nace el deseo de cruzarse, las peores ganas de chocarse Nadie, nadie, nadie puede no amar a buenos aires Los viejos sabios charlando en la avenida La vagancia contando billetes que le quedan Peces gordos caminando pasa afuera El deportista y el artista improvisando vuestra vida a su manera Meta sudadera Nos encanta casi lo que sea Nuestra vida plena Nuestra vida plena Nadie puede no amar a buenos aires, ni disfrutar de nuestros bailes, qué rico el sol por la tarde La noche empieza a calentarse, nace el deseo de cruzarse, las peores ganas de chocarse Nadie, nadie puede no amar a buenos aires Como una mara en buenos aires La noche empieza a calentarse, nace el deseo de cruzarse, las peores ganas de chocarse